Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Adriana Cuevas y soy una de las maestras en Academia San Jorge. Soy maestra de inglés a nivel superior y hoy estoy aquí para darles un breve repaso o introducción a Google Classroom para los estudiantes y para los padres para que conozcan un poquito de cómo funciona la plataforma. Así que vamos allá. Como pudieron ver, lo primero que vamos a estar trabajando es el acceso a Google Classroom. Voy a estar utilizando una cuenta de la escuela un poco viejita, pero no importa para propósito de esto para ilustrar las diferentes cosas y componentes de Google Classroom. Lo primero que voy a hacer es mirar aquí en mi correo electrónico que tengo un correo de mi maestra o de mi maestro, dependiendo de qué clase estemos hablando, que me está invitando a su clase. Voy a darle clic aquí y aquí pueden ver que le voy a dar Join Class. Esto me lleva directamente a la clase y aquí estoy. Les voy a dar un pequeño tour de cómo se ve Google Classroom para que puedan identificar las diferentes clases, las diferentes cosas que se ponen, etc. Le voy a dar a Home y aquí me demuestra también exactamente lo que yo voy a hablar. Y si estuviéramos en año regular, claro, esto lo estamos haciendo a modo de práctica, tendría las diferentes clases a las que he sido invitado o invitada para aceptar y me saldrían todas aquí. Todo lo que tengo que hacer es darle clic o me sale un mensajito donde dice Join Class o Decline. Pero vamos a suponer que ya yo hice eso y voy a entrar a la clase de práctica. Aquí podemos ver las tres partes que son los componentes esenciales de Google Classroom. Está Stream, está Classwork, le voy a dar clic, y está People. En People, yo lo que hago es que veo quién es mi maestra o mi maestra y quiénes son mis compañeros y compañeras. Ok, vamos a ir primero con los temas. Los temas es lo que los maestros ponen para organizar las diferentes clases. Como pueden ver, aquí solamente hay un tema para cosas del ejercicio. Y aquí está que dice prácticas para tutoriales. Si yo tuviera otros temas, yo tendría una listita aquí a la izquierda para yo organizarme, pero yo siempre le puedo dar clic y entonces me salen las diferentes cosas que están relacionadas a ese tema. Para regresar, puedo darle aquí y le doy a All Topics o le doy simplemente a Classwork. Lo próximo que vamos a hablar es del Stream. En el Stream es donde mi maestro o mi maestra se puede comunicar conmigo si hay algún anuncio, si hay alguna notificación, etc. Lo van a poner aquí. Aquí, yo puedo observar que ya mi maestra me puso un mensajito para toda la clase que dice, Hi, everyone. I'm so excited for the start of this new school year. See you soon. Y también puedo ver que se me han asignado diferentes cosas para yo hacer. Y vamos a entrar a eso ahora mismo con los diferentes tipos de publicaciones que existen. Ok. El primer tipo de publicación que existe es cuando es un worksheet digital. Le voy a dar clic a este primero que dice worksheet 1. Le puedo dar a View Instructions. Y me está dando un recordatorio de que luego de que pase la fecha de entrega, mi maestro o mi maestra no va a aceptar el trabajo. Le doy clic afuera. Y aquí a mano derecha puedo ver el documento que se me asignó. Le voy a dar clic. Y aquí lo que yo tengo que hacer es seguir las instrucciones que me está ofreciendo el worksheet. Cuando somos estudiantes de nuevo ingreso, la misma plataforma te da como un pequeño tour. Yo lo que hago es que completo. Y una vez yo lo completo, le doy aquí al botoncito de Turn In. Estoy saliendo un poquito de orden, pero lo que estoy mencionando de los diferentes tipos de publicaciones va atado a la entrega de trabajos. Termino mi trabajo y le doy Turn In. Supongamos que se me olvidó darle Turn In directamente desde la hoja de trabajo. Siempre aquí me da la opción de yo entregarlo y le puedo dar Turn In. Voy a hacer eso ahora mismo. Y ya está. ¿Ok? Ahora vuelvo a mi clase para hablar de la próxima tipo de publicación que existe y es las preguntas. Las preguntas es cuando un maestro o una maestra puede crear un foro, alguna votación para las diferentes cosas que se hacen en la escuela. Y todo lo que yo tengo que hacer es contestar aquí. La maestra me está preguntando que si debemos ordenar pizza para cuando vayamos a ver una película en el salón de clase. Y yo puedo decir sí, puedo decir que no. Y todo lo que tengo que hacer es marcar Turn In y ya. ¿Ok? Ya sabemos de las asignaciones cómo las entregamos. Ya sabemos las preguntas. Bien sencillo. Si el maestro o la maestra le da con darme un quiz, una prueba corta dentro de mi clase, aquí pueden ver que tengo un ejemplo de un quiz, voy a hacer lo mismo. Voy a darle clic, voy a ver qué es lo que está adjuntado y le voy a dar clic para acceder. En este caso es un Google Form y todo lo que tengo que hacer es contestar las diferentes partes que el maestro o la maestra me ha asignado. Aquí pueden ver mi pantalla como maestra ya que hay algo que no puse en las diferentes cosas. Y es cuando los maestros asignamos material. Voy a asignarlo con ustedes para que vean cómo se ve. Un material es cuando nosotros queremos ofrecer, sea un PDF, sea un documento, sea un PowerPoint, sea un Google Slides, sea lo que sea, para que nuestros estudiantes tengan acceso como si fuera referencia. Así que voy a crear uno general ahora mismo. Y luego de hacer eso, continúo grabando para que vean cómo se ve en mi caso como maestra y en el caso del estudiante. Ok, ya puse la información. En el caso del material que yo estoy publicando, estoy poniendo el enlace de la presentación para que corra automáticamente. Aquí pueden ver que yo puse el tema, la descripción del tema y el enlace. Y yo como maestra le voy a dar post. Voy a cerrar algunas de las pestañitas. Y ahora voy a ir a mi cuenta de estudiantes para que vean cómo se ve. Mi stream, como pueden ver aquí, fue renovado, updated. Y me sale que mi maestro o mi maestra acaba de publicar algo. Yo lo puedo acceder directamente desde aquí o puedo ir a Classwork. Muchos estudiantes lo que hacen es que van aquí directamente. Y aquí pueden ver que la presentación ya está para que los estudiantes lo puedan ver. Yo la pongo para que corra automáticamente cada 5 o 6 segundos. Siempre se puede pausarla. Para que puedan leer, etc. Puedo quitar el autoplay. Como pueden ver. Y esto es a velocidad de quien lo necesite. Repasando, ya sabemos acceder. Ya sabemos entregar cuando mi maestro o mi maestra pone el trabajo directamente en la plataforma. Ya sé que en el stream es como mi centro de información. Ya sé contestar las preguntas que son tipo foro. Ya sé que cuando mi maestro o mi maestra publican material es de referencia. Ahora, ¿qué hago si mi maestro o mi maestra me pone unas instrucciones en la plataforma y yo tengo que crear un documento nuevo? Eso vamos a hacer ahora. Aquí nuevamente estoy en mi página de maestra y pueden ver que puse el tema. Y la descripción o las instrucciones. Puse a qué tema le pertenece este trabajo, la puntuación, etc. Lo voy a asignar. Y ahora voy a ir a un clase como si fuera estudiante. Y pueden ver que apareció esto. Me sale en el stream. Y aquí, bien chévere, me sale una pequeña listita de las diferentes cosas que yo tengo que ir haciendo según se va acercando la fecha. Aquí puedo darle clic como les mencioné. Y están las instrucciones. Ok, ya yo sé cómo hacerlo cuando es directamente de la plataforma. Ahora, ¿qué pasa si lo tengo que crear desde cero? Pues esto es bien fácil. Yo voy a darle a Add or Create y me salen varias opciones. Si lo tengo ya hecho en mi Google Drive, que es como mi nube, le doy a Google Drive y lo busco. Si es un enlace, por ejemplo, si hice el trabajo en Canva o cualquiera de estas plataformas que puedo compartirlo a través de un enlace, le doy a Link. Si es un video o algo que yo tengo directamente en mi computadora, le doy a File. Si es un documento, si es un Google Slide, si es un Google Sheet o un Drawing, yo selecciono para crearlo desde cero. En este caso, como es un video, voy a adjuntar un videíto o algo que ya yo tenga en mi computadora para propósitos del ejemplo. Así que le voy a dar File. Esto me va a dar una ventanita y si se fijan aquí, también me da nuevamente la opción de buscar en mi Drive. Pero para usar el ejemplo de la computadora, voy a buscar ahora mismo en las diferentes cosas que yo tengo. Voy a buscar aquí en mis Address Videos y voy a darle a este que es un tutorial que yo le hice a mis estudiantes sobre el estilo A. Voy a esperar a que suba, así que voy a pausar el video brevemente en lo que sube. Ya por fin subió, así que aquí pueden ver que ya está adjuntado a mi trabajo y todo lo que tengo que hacer es darle Turn In. Y entonces, algo bien chévere que yo puedo hacer en cualquiera de los trabajos es, como pueden ver aquí, que dice Private Comments. Yo le puedo dejar un mensajito a mi maestro o a mi maestra sobre el trabajo, sobre si tengo alguna duda, porque me gustaría reunirme con él o a esa persona. Por X o Y razón, tengo muchos estudiantes que hay veces que me escriben un comentario diciendo simplemente como que, hola maestra, perdón que te lo haya enviado tan tarde, etc. Y todo lo que tengo que hacer es darle clic y ya. Le doy a la flechita, que por los controles no me está dejando mover, déme un segundo. Le doy a la flechita o al avioncito, depende de cómo uno lo quiera interpretar. Y ya. Y a mí como maestra me sale la notificación de que tengo un estudiante que me dejó un mensaje. Lo último que me queda para demostrarles a ustedes es las calificaciones. Ahora volví a mi página de maestra y aquí pueden ver todas las diferentes cosas que tengo que yo darle puntos. Ya corregí dos. Ahora me falta una. Y le di puntos a los estudiantes por contestar esto. Todo lo que tengo que hacer yo como maestra es poner los puntos. Y entonces yo le doy return. Y una vez haga eso, les voy a enseñar cómo se ve cuando uno es estudiante. Ya estoy en la página de estudiante. Y me sale que solamente tengo que entregar el quiz número uno. Lo demás ya lo entregué. ¿Cómo yo veo mis notas? Pues voy aquí donde dice view your work. Y pueden ver los diferentes puntos que yo he recibido a través de los trabajos que he hecho en Google Classroom. Ahora, muy importante destacar que no todos los maestros, incluyo, ponemos todos los trabajos en Google Classroom. Pero no se puede dejar llevar 100% de estos si el maestro o la maestra no pone todos los trabajos en Google Classroom. Pero uno tiene una idea de cómo va por lo menos en las cosas que son digitales. Pues ese ha sido todo el tutorial por el día de hoy. Espero que haya ayudado a repasar, a introducir el Google Classroom un poquito mejor para aquellas personas que no tienen mucho conocimiento o no tenían ningún conocimiento de Google Classroom. Espero que les haya gustado y cualquier duda o pregunta se pueden comunicar con nosotros. Bye.